Vamos con Maxine Goodside, la Barbie Maxine Goodside. Bueno, resulta que se sube a este tren de los fotomontajes, de cada quien se pone ahí como Barbie. Según entiendo es porque va a haber una película en julio. Se estrena en julio y esa sí la quiero ver. Ajá, ya se estrenó ayer lo que fue la de Mario Bros. o Antier, ¿no? Son como de las películas más mediáticas del año para toda la familia. Y entonces viene la película de Barbie y todo el mundo hace su fotomontaje. Y entonces ella hace su fotomontaje. ¿Es una aplicación o qué es? Sí, pero no contaba, no contaba con el público. Porque le pone ahí, mira, this Barbie is a radio queen. ¿Qué tal? La reina de la radio, ¿no? Que es la reina de la radio. Sí. Es la Barbie de la reina de la radio. Y entonces ahí te van los comentarios. Agárrense que esto está tremendo. Dice Barbie deudora. Oh, cielos. Barbie explotadora de empleados. La reina de las prestaciones laborales. Ay, Dios. No sé cómo puede la gente seguir escuchando tu programa por no querer liquidar a su colaboradora. Pero todo en esta vida se paga. Dios. Virgen santa. Espérense, ¿qué hay más? Le dicen un filtro más y es agua bonafón. Bueno. Luego dice, ya no es la reina de la radio. Cualquier trabajador o persona se trata con dignidad y respeto. O sea, todos en contra de Maxine. Ninguno hay que bonita te ves, Maxine. Y todo por Ana María. Por defender a Ana María. ¿Por quién? Entonces dice, la mejor Barbie. Saludos de parte de los bandos de los tiburones de Dalu. Ay, mira, todavía existen los tiburones de Dalu. Se fueron de aquí, ¿no? Bueno, se fuimos. Ah, sí, los fuimos. Sí. La Barbie de las ocho décadas tracalera. No, tampoco, tampoco. Pague lo que debe. Le dicen, pague lo que debe. ¿Ok? Seguimos. La reina del no pagar. Ajá. Barbie por fuera, monstruo por dentro. Es que le dieron horrible a Jesús. Sí. O sea, dice, primero señora, usted y su hijo tomen chocolate. Barbie trampas. ¿Por qué tomen chocolate? Paga lo que debes. Como la canción. Exacto. La reina de la mentira. Ya págale a Ana María Alvarado. Le ponen. Y luego, a ver. No, si le seguimos no vamos a acabar, ¿eh? Dice, de veras no tienes vergüenza. Te autoproclamas Barbie. Y aún más reina de la radio. A tan bajo llegamos los mexicanos. O es tu hijo quien promueve esto. Ok. La mala paga porque Chío también te va a demandar por abusona. Dicen que la productora la va a demandar. Chío de la mora. Linda con una gran personalidad de señorona. Ahí está una. Ahí está bonito. Otro. La Barbie de Eudora. Esa Barbie corrió a Ana María Alvarado. Pues es que nos subimos al tren que no nos importa ni nos debería de importar. Pues no. ¿Por qué decirle tanta cosa a una señora que está pasando por un duelo? Es que a la gente se le olvidó. O sea, yo entiendo. Y no es por afán. No vamos a ser abogados del diablo. ¿No? Que quede claro. No estamos siendo abogados para defender a Maxine. Porque la gente luego no logra discernir y hay gente que nomás nos quiere atacar por atacar. No la estamos defendiendo. Pero siempre hay una parte que decimos la integridad de las personas no puede estar, no tiene precio, ni puede estar a si sí o si no. No, no la integridad de la gente no la puedes pasar. Tenga el antecedente que tenga, ¿eh? Tenga. Porque para eso existen las leyes. Por eso vivimos en una sociedad en la que se rige por leyes. ¿No? Entonces esto parece como de como de quemando la casi viva, ¿no? De ayer es de lo peor y la ofenden por la edad. ¿Qué tiene de malo la edad? ¿Qué tiene de malo? Es la reina de la radio, efectivamente. Es una mujer muy exitosa. Que estamos de acuerdo en que lo de Ana María está mal. Lo hemos dicho 500 veces en este programa. Pero ese no era el tema. Ella solo subió una foto de la Barbie. Y ya. De la que han subido todo el mundo. Pero pareciera que este es el punto vulnerable. O sea, subes una foto de cualquier cosa. Y entonces van y le dicen todo. Pero yo, o sea, leímos el 10%. Y todo el 90% restante son peores. Imagínate. Sí, pues sí. Sí, sí estuve viendo. La hunden completamente en redes sociales. Por una bronca que es de dos personas. Es de dos. Que hoy se hizo una bola de nieve, pues. Es de dos. Es de dos. Dos mujeres tendrán que hablar. Tendrán que recurrir a los abogados, a las leyes. Tienen diferentes historias que contarse. Cada una tiene una historia distinta de los hechos. Y será la ley quien diga. Ah, ok. ¿Sabes qué? Pues tu historia no vale. Esta sí. Y esta es la ley. Y ya. Exacto. Exacto. Mira, Yesenia Luna dice. Saludos desde Fresno, California. Viendo al éxito. Y haciendo chiles rellenos. Y la queso. Y la queso. Nos manda 530 estrellitas. Muchas gracias, Yesenia. Saludos. Qué bueno que nos está viendo a nosotros. Porque entonces no le van a salir tan picosos los chiles. Porque luego si ves otros canales, te va a salir muy picoso. Vas a hacer muchos corajes. Pero es que ahorita no hay otros canales más que aquí tu servillete. María de los Ángeles Fritz nos manda dos dolarotes. Eres un chamaco, puberto. Oh, gracias mi María de los Ángeles. Ay, no. Ya me elevaste la estrellita. Ay, no, no vamos a mentir por convivir tampoco. Yo me quedo con este pensamiento, este mensaje de María de los Ángeles. Y la queso. Y la queso. Y la queso. Filtro de aplicación. ¿Qué es? Bueno, pues es un, como van a lanzar la película, ya le están haciendo ruido y entonces lanzan. De que todos podemos ser una Barbie o un Ken. O un Ken. Pero igual dice Barbie. Aunque sea Ken, la película se llama Barbie. Exacto. Entonces, igual, puedes también. Nada más le faltó el comentario de los de Coppel, dice Fer Vidal. Páguenme. Páguenme, señora. Ábrame la puerta, no me echa el perro. Sí, Alexito. Y desde Nueva York nos saluda Eva. Saludos, Eva. Oye, ya vámonos a la segunda transmisión. Cerramos la encuesta. Cerramos la encuesta. ¿Crees que la gente ha dejado de querer a Maxime? 94% dice que sí. Más de 2.500 votos. 6% dice que no. Yo la sigo queriendo, Maxime. Los mensajes dicen que sí. ¿Que sí qué? Pues que sí la ha dejado de querer, ¿verdad? Creo que nunca en su vida había recibido tanto hate. Sí, sí. Pues siempre hay una primera vez. Y lo peor de todo es que está en medio de un duelo. Y eso está doblemente. No es lo más feo. Si no estuviera en medio de un duelo dirías, bueno, pues, ok, páguele. Ajá. Pero está en medio de un duelo. Está feo. Y los duelos de las muertes de un hijo son doloros. Sí, sí, sí. Y ¿sabes qué pasa? Que no lo... Como que no lo... Como que el duelo lo vive internamente. Porque en el programa, en las redes, en todos lados. Como si nada. Como toda la vida. Entonces, pues, es una mujer muy fuerte. Pero entonces, en... Entonces dices, ay, pues, no le importa. Pero claro que le debe importar y mucho. Y el otro día yo te decía, y esto lo comentaba Marco Regil, que las personas, por ejemplo, las que lleguen luego a sufrir de Alzheimer o así, es porque todo lo sobrepiensan. Y todo lo mandan al cerebro. Y el cerebro se cansa. De ser... Sí. Exacto. Entonces, por eso, él decía que todos deberíamos de psicoanalizarnos. Ajá. Para poder evitar este tipo de enfermedades. Porque el cerebro llega, entonces, llegas a una edad donde ya tu cerebro está agotado. Ajá. ¿No? Y empiezas a tener más problemas de memoria. No necesariamente Alzheimer siempre, sino algunos problemas de memoria. Entonces, yo creo que ella todo lo está mandando a su cabeza. ¿No? Ajá. Porque la vemos feliz en todo. En todo. Mira, dice Leslie, yo sí la sigo queriendo. Y con ese pensamiento... Así le cerramos. Así le cerramos. Tú muy bien.